rodillas delante del cadáver de un señor que representa el poder máximo del Vaticano algo ha cambiado aquí, ¿no? ¿sabéis? si esta escena, si la hubieseis contado a los primeros señores que desembarcaron en el Myflower, del barco que llegó, de los primeros desde Europa ¡libres, libres! se hubiesen puesto las manos a la cabeza, no se hubiesen ni creído algo ha cambiado en estos años pero ¿sabéis? pero es la primera potencia mundial lo que esto representa, y la primera potencia mundial de rodillas, ¿ante quién está? pero los países de los presidentes de muchos países fueron sí, sí, de todos, a excepción creo, no sé si lo tengo puesto aquí o lo quité para no ganar para no perder más tiempo hubo dos países solo que no fueron ¡dos! Rusia y China ¡ay, qué casualidad! ¿por qué Rusia y China no? esto lo vamos a tratar en la última de las conferencias o la penúltima veréis el porqué de todo esto vamos a avanzar un poco y ahora, ¿qué pasa? se elige al nuevo Papa y venga, felicitaciones ¿quién lo felicita? bueno, vemos los reyes de España vemos representantes de iglesias de todas partes protestantes ortodoxos anglicanos y ya empieza a salir otra vez lo del ecumenismo ¿pues no aguantar? ya veis, hasta Jeff Bush el hermano del presidente gobernador de Florida también estuvo allí más con 21 congresistas católicos y ahora vemos este texto que nos dice y se le permitió infundir al viento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase ¡uy! ¿qué poder debe tener esta bestia? que puede permitirse el lujo de hacer matar no mata a él o este poder o quien sea hace matar utiliza a alguien para que lo haga y hacía que a todos este texto ya se empieza a sonar ¿no? del otro día y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente ¿recordáis el tema que tratamos la última vez? ¿no? y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre ¡uy! ¡qué pista! y su número es 666 antes hemos estado leyendo unas frases referentes al domingo ¿verdad? y diréis ¿y qué pinta el domingo con todo esto? vamos a ver más adelante si la marca de la bestia es sólo el Verichip que era la prueba identificatoria que serviría para comprar vender y demás o puede tener una implicación este día en todo esto ya lo iremos viendo a su tiempo ¿vale? vamos a ver otra cosita más La verdad del esquiador era el título de este artículo y fijaros en lo que pone El funeral por Juan Pablo II demostró que el catolicismo es capaz de convocar ante el cadáver de su líder a los principales líderes del mundo como os decía antes exceptuando China y Rusia pero todo el mundo ¡pam! allí ¿qué más? como en los tiempos antiguos el poder simbólico de la iglesia es muy alto ¿sabéis? a veces si habláis con gente por la calle y tratáis un tema a veces que salen sobre la iglesia católica o cualquier tema así os dirán bueno ya no pintan nada ya no tienen ni curas pues parece ser que los analistas no están tan de acuerdo con esto y bueno hace falta ser un poco abierto de miras para darse cuenta del peso real del Vaticano ¿qué más vemos después de esto? su intención es pasar de un poder simbólico a un poder determinante ¡ostras! ¿qué es un poder determinante? un poder que es el que dicta el que dice señores esto es así y es así determina las cuestiones pues el simbolismo parece ser que ya no lo quieren mucho quieren algo tangible ¿no es poder esto? vamos a pasar a la toma por cierto antes quería deciros algo que voy a encastillar con esto su figura provoca fascinación en los grupos instalados pero angustia en las minorías discrepantes ¿por qué? angustia en las minorías discrepantes ¿por qué puede ser? ¿qué creéis? ¿por qué no les gusta a esta minoría jugar a las canicas? ¿no? se está refiriendo a alguien que no está de acuerdo con lo que están pregonando ¿recordáis la carta de las tres guerras mundiales? ¿recordáis el final de la carta que hablaba de una minoría que estorbaría y que tendrían que barrerla? uy a mí las cosas me empiezan a cuadrar ¿eh? ¿qué pasa? ¿lo viste? si es claro fijaros en este escrito ¿sabéis? la señora que os hablé la otra vez que escribía también proféticamente fijaros ¿qué dijo? estamos hablando de los años 1900 aproximadamente 1800 o finales merced a los dos errores capitales el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo paro un momento aquí ¿sabéis? se enseña mucho que cuando una persona se muere se va al cielo se va al infierno se va al purgatorio se va al limbo se va a yo que sé a dónde ¿sabéis? sí ¿no? este concepto es bíblico ¿sabéis? si profundizáis en la Biblia os daréis cuenta que eso no es así la inmortalidad del alma es un concepto que Platón introdujo en el mundo cristiano sacado de los egipcios anteriormente pero que la Biblia no enseña en ningún momento y en cambio todas las denominaciones católicas y protestantes lo tienen en sus credos y no es cierta ¿eh? y parece que sí ahora no os lo voy a demostrar aquí si queréis podemos hablar de eso aparte pero fijaros ese concepto de la inmortalidad del alma que cuando uno se muere puede estar pululando por algún sitio una cosa os digo si alguien se muere y va pululando por algún sitio puede ser que ese alguien que pulula por algún sitio se venga a comunicar con nosotros los que aún estamos vivos que no hemos pasado por la muerte ¿no? claro si están pululando ¿por qué no pueden contactar? esto es muy fuerte ¿eh? lo que usted está diciendo porque esto de ser cierto sería tremendo pero eso en la Biblia se llama espiritismo una cosa que no viene de parte de Dios sino de parte de Lucifer la santidad del domingo uy ¿con qué lo relacionamos esto? ¿no hemos visto unas frases que empezaban a presionar sobre el domingo como ostras hay que observarlo hay que vindicarlo como era antes ¿qué más dice? a través de estos dos errores Satanás prenderá a los hombres en sus redes mientras aquel forma la base del espiritismo la inmortalidad del alma este crea un lazo de simpatía con Roma el domingo los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano y bajo la influencia de esta triple alianza ese país marchará en las huellas de Roma del Vaticano pistoteando los derechos de la conciencia madre mía esto es un escrito profético pero es que estamos viendo como los hechos mundiales están trascendiendo en esta línea de un modo descarado que hace pocos años jamás hubiésemos dicho y ahora lo estamos viendo es curioso también que un 13 de abril concretamente en 1986 Juan Pablo II visitara por primera vez una sinagoga judía podía haber elegido un 14 o un 12 no tuvo que ser un 13 ¿puedes aportar? y también es curioso como para que Benedicto XVI dijera o hiciera algo muy importante la fecha elegida para el anuncio resulta en verdad significativa la de la beatificación de Juan Pablo II que lo querían hacer santo ¿lo sabéis? normalmente se tarda un montón de años en que alguien se pueda hacer santo y en cambio con Juan Pablo II se va a la carrera hay que hacerlo santo pero ya ¿y cuándo lo anuncia esto? ayer era 13 de mayo anda festividad de la Virgen de Fátima a quien Juan Pablo II atribuía su salvación en el atentado terrorista que sufrió en la plaza de San Pedro en 1961 también un 13 de mayo ¿qué manía con los 13 tú? ¿qué obsesión? ¿por qué? si no relacionamos la palabra clave para sustituir esos 13 no vamos a entender nada ¿la recordáis? ¿la palabra clave ¿cuál era? Lucifer y bueno ¿por qué Bush y Sharon se reunieron un día 11? que sumando mes y año daba 13 el 13 ya sabemos qué significa pero ¿y el 11? aún no lo hemos dicho abiertamente ¿no? vamos a ver qué significa el 11 pues clica en el 6% que no haya temor porque lo favorece la ley divina esto es según la Cábala no según yo según lo que ellos creen esta gente ¿y qué es lo que debía ser favorecido por ley divina en este encuentro? porque algo había Bush exige a Sharon que respete la hoja de ruta y frene la creación de asentamientos en Cisjordania frenar eso y luego veríamos que además algo más se pactó y era la retirada de los colonos de esos asentamientos judíos vamos a ver más detalles de esto Bush llama a Israel al orden dice vamos a ver un poquillo más esto por lo tanto Israel debería desmantelar los asentamientos no autorizados y cumplir sus obligaciones de la hoja de ruta sobre sus asentamientos en Cisjordania remachó el presidente aquí parece que el que manda es Bush parece dice que desmantelarían 21 asentamientos etcétera etcétera de Gaza y Cisjordania vale muy bien ¿qué más? ay caray aquí hemos de pensar una cosa ¿y dónde irían a vivir esta gente? claro eran un montón de colonos judíos ¿dónde los mandamos? dirían ¿a China? ¿a Hospitalev? ¿dónde los ponemos? pues vamos a ver un poco esto mediante la expansión de asentamientos en Cisjordania da la impresión de que intenta intercambiar la retirada de Gaza por el gran Israel ¿qué es el gran Israel? ¿alguien sabe qué es el gran Israel? pues un movimiento sionista que pretende que Israel vuelva a ser lo que era antes un pedazo de territorio y todo para ellos donde alguien sobra allí ¿y sabéis quién sobra? ¿no? ¿quiénes están conviviendo con ellos allí? palestinos musulmanes vamos a ver más cosas afirma el ministro palestino de planificación el ambiente en la ciudad vieja de Jerusalén está más que caldeado tras conocerse que el patriarcado greco ortodoxo ha vendido a compañías israelíes a judíos los enormes hoteles imperial y petra situados en la puerta de Jaffa poblada por palestinos cristianos ostras porque hay palestinos que son cristianos también los hay los palestinos temen que el establecimiento de los judíos en la puerta de Jaffa vaya seguida de la adquisición de la calle de David que lleva directamente al muro de las lamentaciones y los palestinos cristianos se vean despojados de su barrio a ver a ver ¿cómo puede ser esto? están hablando un cristiano como es Bush y está haciendo pactos para que una gente se vaya de un sitio y luego curiosamente los griegos ortodoxos venden a los judíos una calle que viven palestinos cristianos para que los judíos los puedan hacer fuera porque eso tiene que ser territorio judío y estamos hablando de la ciudad vieja de Jerusalén donde hay el muro de las lamentaciones ¿por qué? no tienen que haber cristianos allí sean palestinos o sean de donde sea vamos a ver otra cosita por su amplia fijaros en lo que pone aquí el inquebrantable apoyo de Estados Unidos a Israel en unión de las bendiciones evangélicas de su ocupación porque sabéis que ¿quién está detrás del gobierno Bush presionando para que haga un montón de cosas? el movimiento evangélico protestante de Estados Unidos y eso es súper evidente y estos señores ¿qué hacen? pues de su ocupación dirigidas a preparar el retorno del Mesías madre mía está expulsando a los cristianos de Tierra Santa lo que estamos oyendo es impresionante no sé si percatáis la magnitud de esto se hace fuera cristianos que viven en el casco antiguo de Jerusalén para preparar el retorno del Mesías y esto es instigado también ¿por quién? por los evangélicos protestantes que están detrás del gobierno de Estados Unidos porque no sé si lo sabéis pero según la interpretación profética Amén.